Hola que tal estamos aquí en uno de los huertos que he construido en uno de los lugares donde he vivido este huerto yo lo construí, aquí están las uvas ya sembré todos los arbolitos, ahorita pues está rentada la casa pero aquí ando grabando bueno esto de aquí yo no lo puse pero ya estaban las ramas por ahí no más las acomodaron y miren todo esto va a ser uvas uvas moradas, estas son guayabas chinas aquí el sniss pero es un naranjo pues le falta una regadita pero este es un higo también, otro higo y muchas otras plantas que ya luego se verán pero lo que quería grabar era esto, las manzanas mira nada más, aquí van las manzanitas luego a ver si nos dan chance de venir y grabar cuando ya estén en su momento maduro bueno pues, hasta luego ya lo hame ya lo hame ya hasta luego